Esta resolución, lo que dijeron, lo que para ellos había sido el caso en sí, que en ningún momento la niña se había perdido, que llevaba todo el tiempo ahí, cómo había muerto, las causas de su muerte, las características, todo, 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 todo. Es muy, muy extraño. Además, bueno, también decir, la pequeña se encuentra con el pijama que su madre enseña en la entrevista. Después, al tiempo, al ser preguntada por esto, ella dijo que lo enseña en televisión porque Chess, la mayor, tenía un pijama igual. Y pues, como Paulette dormía con ese pijama, tenía el otro para enseñar con el que había dormido Paulette y con la última ropa con la que había sido vista. Pero es muy raro y además es la misma excusa, justificación que pusieron los Macan cuando el pijama de Madeline, y es que cuando enseñaron el pijama y le echaron una foto, supuestamente era el pijama que llevaba Madeline a la hora de desaparecer. Y entonces dijeron que es que la pequeña, Amelie, tenía un pijama igual porque le compraban muchas cosas iguales y lo habían tomado como referencia, como ejemplo, para poder enseñar ese pijama que llevaba Madeline. Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo años más tarde. Ahora vamos a la versión extraoficial, la cual cuenta con muchos detalles sacados directamente de un libro del escritor Martín Moreno, el cual es un famoso escritor y periodista, quien en su día decidió escribir un libro llamado Paulette, lo que no se dijo, y en él recoge documentación oficial y todas las pruebas y detalles recogidos por las autoridades. Así que, como han hecho muchos compañeros de YouTube tratando este caso, lo tengo que mencionar porque verdaderamente es y fue una ayuda para poder encontrar todo esto extraoficial, ya que por internet y por los documentales no lo ponen nada fácil, y es por eso que hacen que nadie se crea. Lo que pasó, pues, es que ni siquiera en un documental de ficción, en una telenovela, que es como parece que han intentado tratar el caso de Paulette en Netflix, ni siquiera en la película más ficticia se dan estas cosas, o al menos te desentona tanto y te rechina tanto en tu cabeza que ni siquiera te deja pensar en otra cosa. De acuerdo con este libro, con el de Martín Moreno, las declaraciones de los padres de la niña desde el primer momento fueron contradictorias. Mauricio Guevara decía que él sabía dónde estaba su hija, pero que necesitaba ayuda judicial, mientras que Lisset decía conocer el paradero de la menor, pero que la culpa la tenía únicamente su esposo. En el expediente publicado en este libro, en las declaraciones de los policías ministeriales a cargo del caso, indicaron que durante la investigación, Mauricio Guevara manifestaba de manera desesperada saber dónde estaba el cuerpo, y que para decirles a ellos dónde estaba, le tenían que dar ciertas garantías, ya que temía verse involucrado en un problema e incluso acabar en prisión. Algo que también se relata aquí en este libro, que es algo muy distinto a lo oficial, es que la familia Guevara Farad, la noche antes de la desaparición de Paulette, cuando llega al edificio de Interlomas, después de un viaje familiar, para nada venía de este viaje en familia. Pues, según los recepcionistas y trabajadores que estaban aquella tarde noche en el edificio, aseguraron que la primera en llegar fue Lisset, quien lo hizo sobre las siete y cuarto de esa tarde. Incluso le habló a la guarda preguntándole si había alguien en el apartamento, refiriéndose a su familia, y éste le dijo que aún no había llegado nadie, a lo que ella decidió subir a su vivienda. ¿Se acuerdan de este dato? Porque para ellos Lisset era una persona, una mujer bastante seria y fría, que casi nunca saludaba, y pues esta tarde noche entró dándole las buenas noches, saludando, cosa que obviamente sorprendió a los trabajadores que se encontraban en la administración del edificio. Según lo que recordaban ellos, Lisset iba vestida muy formal, con una camisa y una falda, además de unos tacones. Llevaba su bolso y una maleta de viaje. Subió a su apartamento y sobre las 9 y 20 llegó Mauricio, con Chess y Paulette. Entonces decidió bajar Lisset, para echarle una mano acompañada de una de las niñeras, y así ayudar a Mauricio a subir con las maletas y con las niñas. ¿Por qué debemos creer esto o pensar que esto es más cierto que el relato oficial? Pues para ello expongamos un par de puntos de interés y ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Por un lado, según la versión oficial, la familia Jebara Farad llega junta. Lisset lleva a Paulette en un brazo y con la otra mano está agarrando a Lisset. Como de lógico es llevar a una niña de 4 años en un brazo todo el recorrido del hall del edificio, llegar al ascensor y subir cargándola con un solo brazo a la vez que llevas a tu otra hija de 7 años de una mano. Esto lo comento porque incluso en la reconstrucción que intentaron hacer es bastante extraño porque Paulette podría andar sin ningún problema o incluso podría haber llevado a Mauricio a Paulette y haberse ayudado con las maletas o que hubieran llamado a una de las niñeras pero es raro pensar que la llevaba sostenida con un solo brazo. Esto es lo que la versión oficial nos cuenta pero lo que sucede más adelante es muy extraño. Justo cuando el resto de la familia llega según los empleados que estaban aquella noche allí aseguraron que Lisset bajó y ella llevaba en sus brazos como algo reliado. Ellos dicen que no era ninguna de sus dos hijas porque no le vieron la cara y no parecía que estuviese llevando a ninguna niña más bien algo reliado. En ningún momento lograron ver a Paulette ni su cabeza, ni sus brazos, ni sus piernas. Tampoco se la escuchó hablar o llorar. Es lógico pensar que llevaba cualquier cosa entre esas sabanas o que la pequeña Paulette ya estaba sin vida. Además, mientras se buscaba a Paulette salieron a la luz varias cosillas del matrimonio que no los iba a dejar en muy buen lugar. Por un lado salió a la luz que Lisset, que había estado por su lado sola de viaje y no había ido con Mauricio ni con las niñas había estado celebrando el cumpleaños de una amiga en Cabo Sanluca. Y por el otro lado, Mauricio se habría llevado a Lisset y Paulette a Valle de Bravo a pasar con ellas esas vacaciones o ese viaje. Más tarde, incluso se comentó que en esta fiesta de cumpleaños donde Lisset había acudido con sus amigas había varios hombres y Lisset le había sido infiel a Mauricio. Comportamiento que se destacó no había sido la primera vez y que por parte de Lisset era algo habitual pues el matrimonio no iba nada bien. Algo que permanecía totalmente en la sombra pues cara al público el matrimonio estaba muy bien no tenía ningún tipo de problema y eran muy felices. Pasemos a otro lado de la versión oficial que en ningún momento casa con la extraoficial y recordemos que lo que se relata en el libro de Martín Moreno no viene de su imaginación ni de simples entrevistas sino que viene recogido de documentos oficiales testimonios que están recogidos y todo lo que se recogió se apuntó se informó durante el caso. En esta ocasión tenemos que hablar de quienes llamaron a las autoridades en el momento de la desaparición de Paulette ya que oficialmente se dice que fueron Lisset y Mauricio pero según documentos oficiales en ningún lado aparece que ni el teléfono de Lisset ni el de Mauricio ni del edificio Interlomas llamasen a las autoridades. Más bien el número que llama parece ser el de la hermana de Mauricio y es quien hace digamos la denuncia es quien reporta la desaparición. Tras este paso tras denunciar la desaparición fue cuando la familia y amigos del matrimonio comenzaron a llamar a la prensa a pegar carteles difundir fotos de Paulette y todo lo comentado anteriormente. La desaparición de una menor de cuatro años con ciertas limitaciones en un auténtico show. Todas las cadenas querían tener testimonios inéditos exclusivos querían entrar en el edificio dar datos que nadie conocía y eso a veces hacía que la mitad se lo inventaran o bien los periodistas o bien la propia familia para llamar más la atención sobre el caso. Y esto también me recuerda bastante al caso de Madeleine que en ningún momento se perdió el tiempo para llamar a la prensa para dar según qué testimonios fuesen ciertos o fuesen falsos. ¿Qué sentido tiene entonces que fuese la hermana de Mauricio la que llamara a las autoridades y todo el tiempo ellos se encargaran en demostrar y se hiciese público por todos lados que fueron los padres quienes llamaron y alertaron de la desaparición? Verdaderamente no tiene nada de malo que ellos llamaran a la familia quizás para decirles lo que había pasado y que algún miembro de la familia pues llamara a las autoridades pero no sé si es más raro que en todo momento se defienda algo que no ha ocurrido y se haga hincapié como que los padres se preocuparon muchísimo cuando verdaderamente la madre estaba fumándose un cigarro y tomándose un café mientras que el padre y las niñeras buscaban a su hija. Mirando también que según Mauricio en una de sus últimas declaraciones dijo saber dónde estaba su hija y lo que le había pasado pues creo saber por qué quizás no fueron los padres los únicos y los primeros en reportar la desaparición de su hija menor y a mí me hace claramente pensar que es porque fueron ellos. ¿Qué tiempo pierde un padre o una madre en reportar a las autoridades que su hija menor ha desaparecido más si esta tiene ciertas limitaciones que le pueden impedir su vida diaria buscaron que también es algo raro buscaron por todo el apartamento incluso buscaron en la piscina buscaron por todos lados antes de llamar a las autoridades cuando se supone y es de saber común que eso se tiene que hacer en el mínimo tiempo posible en el momento en el que te das cuenta que el menor o la persona no está es cuando tienes que llamar a las autoridades mientras que vienen o no vienen pues puedes seguir buscando pero estamos hablando de una niña que si no está en su casa donde puede estar donde ha podido ir una niña que necesita ayuda prácticamente para casi todo y que necesita una supervisión para que no tenga ningún problema y no tenga ningún accidente tengamos en cuenta también que las cámaras no eran de grabación como he mencionado anteriormente sino que emitían en directo por lo que en ningún momento se pudo tirar de cámaras para comprobar que Paulette no hubiese sido vista o hubiese salido del apartamento entonces solamente queda el relato y el testimonio de los trabajadores que estaban aquella noche en el edificio y es que ellos en ningún momento vieron a la pequeña ni entrar ni salir desde que llegó con su padre Mauricio y su hermana Chess que verdaderamente todo esto nos lleva a la versión oficial de la muerte de Paulette y es que ella no llegó a salir de su cuarto o mejor dicho del apartamento de la familia pero no señalaron a nadie como culpable sino que más bien fue un accidente y es lo que a mí sí me chirría más y es lo que a mí como ciudadana me molesta y es lo que me indigna ¿cómo es posible que simplemente con decir que fue un accidente que la pequeña se cayó al final de su cama se asfixió y permaneció nueve días ahí no haya ningún culpable ni haya nada cuando no sé quizás si habría cosas que apuntasen a personas pero no convenía que esas personas fuesen apuntadas además todo esto también es muy curioso lo que estoy comentando porque a la hora del último testimonio la última declaración de Lisette y Mauricio donde Lisette dice que su marido sabe que le ha pasado a Paulette y que él es el único culpable y donde Mauricio casi incluso se culpa de lo que le ha pasado a su hija eso está recogido en documentos oficiales y tras esa declaración fueron puestos en libertad como si nada con la única condición de no abandonar México y esa misma noche de madrugada es cuando se encuentra el cuerpo y sin embargo verdaderamente no hay pruebas que señalen o indiquen a que los padres o al menos el padre estuvo involucrado de cierta forma en la muerte de su hija a la hora de encontrar el cuerpo tampoco se corresponde en lo que está escrito digamos en los informes con lo que se ve en el vídeo para empezar se desvierte totalmente la versión de que fue un perito de la Procuraduría de México quien encontró el cuerpo de nombre Jorge Rojas González pues en el vídeo se ve que es otro hombre totalmente distinto podríamos hablar de muchas más cosas en este caso entrar en muchos más detalles detrás de cada uno de los protagonistas pero no voy a ser como con el caso de Madeleine pues creo que ya sois conscientes ante un caso así donde nada está del todo claro donde hay mucha confusión quizás sin querer o quizás aposta y donde al igual que en el otro caso los padres son los primeros en parecer sumamente sospechosos cuanto menos de que algo le haya pasado a su hija ellos fueran conocedores y no hicieran más que ocultar el cuerpo para siempre o tan solo durante un tiempo hubo muchas personas que quisieron ayudar en este caso y que hicieron las cosas bien pero como siempre pesa más el lado de la balanza negativo y obviamente las personas que no querían que este caso se resolviese verdaderamente como es y se arrojasen todos los datos como son pues intoxicó muchísimo la investigación y se tiraron muchísimos balones fuera que al fin y al cabo pues podrían haber sido muy importantes a la hora de resolver verdaderamente qué fue lo que pasó con Paulet no vamos a entrar como he dicho en todos los datos reales en todo lo que hay en la sombra pues nada de esto respondería a todas las preguntas que hemos dejado atrás ni todas las que nos subirían después tampoco se podría resolver el caso ni dar tranquilidad a todas aquellas personas que de verdad se preocuparon por el paradero de Paulet que quieren y piden justicia a día de hoy por la vida de una menor que se perdió en extrañas circunstancias pues verdaderamente sabemos de sobra que el caso Paulet no está resuelto que la pequeña no murió así y que por desgracia hay cosas muy oscuras y turbias detrás de este caso que nunca serán reveladas otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas y la persona de la presión de la mujer de la mujer de la mujer que era la mujer que se le ha llevado a su hija ya estoy llegando a una conclusión que se la llevaron Ya, ya estoy en mi locura. Entonces, pues sí se oyó para todos el número, pero es a 35 años, es un gasto en dólares, porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo social y mi hija, ¿no? Entonces, se hizo un estudio de mercado, de cuánto cuesta una televisión, cuánto cuesta los estudios de mi hija, cuánto cuesta atención psicológica, el ballet, la... Pues si quieres también los perros, pues tengo cuatro mascotas, ¿no? Todo eso trasladado a una vida en Estados Unidos como la que yo tenía aquí. Ocasionaron todo este daño, un daño moral a mi persona, un odio social, porque yo no puedo salir a la calle todavía, me gritan asesina, me quieren matar, todos los días tengo amenazas, pues si no tengo un trabajo, no tengo posibilidad de trabajar, y si me voy al extranjero yo soy abogada, allá no voy a poder ejercer mi profesión, ¿por qué? Porque las leyes son diferentes, ¿no? Y tengo que mantener a mi hija, a mi madre, porque hoy en día sigo viviendo en casa de mi madre. Creo que mi labor en este caso ha terminado, pues tras exponer todos estos puntos y dejando claro que esto no es todo lo que hay en la sombra, cada cual ya puede sacar sus propias conclusiones, y además si quiere, las puede compartir con todos nosotros aquí abajo. Sin más, me despido de todos vosotros, os mando un beso y un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.